Estas muestras que vemos hoy son muy importantes porque permiten que el Museo Nacional de las Culturas se sume a una reflexión muy importante, complejizar el tema de las identidades. En un mundo global, en un mundo de intercambios de migraciones como el que vivimos, debemos de dejar de pensar en identidades rígidas que nos identifiquen sólo como mexicanos, como japoneses, como equis y pensar en identidades complejas que nos inviten realmente a ser parte de la otredad, a convivir con el otro y sumar eso a nuestra propia identidad. Así que creo que estas ambas expresiones culturales, tanto las decoraciones de Alejandro Taqueda como la exposición de Nippon América, nos invitan a reflexionar en este sentido. Tanto Nippon América como Pequeño Japón son exposiciones dialogantes y complementarias que nos permiten acercarnos a través de distintos lenguajes artísticos y diferentes materialidades a Japón a través de sus imaginarios culturales. Nippon América nos sitúa frente a la diversidad cultural del Japón contemporáneo, del Tokio cosmopolita, atravesado por la diversidad religiosa, lingüística, de identidades de género, etnico culturales y nacionales, pero sobre todo a la diversidad de la diáspora japonesa en América Latina, estimada en 2.3 millones de descendientes de japoneses, también denominados Nikkei o Nikkei Jin, sin dejar de reconocer otras formas de autoescripción identitaria. Nippon América presenta una serie de fotografías, tres miladas diferentes que relacionan a Japón con Latinoamérica y nos permiten reflexionar acerca de la identidad cultural. Es mi deseo que todos ustedes disfruten de esta exposición y de sus personajes que cobrarán vida ante nuestros ojos por medio de sus imágenes sociales y instantáneas. Este proyecto empezó en Nippon América en 2018. Eran los tiempos que venía la elección de Donald Trump, había mucha discusión muy polarizada en todos lados y parecía que ya era imposible hablar entre personas. Todo el mundo se peleaba a la menor provocación, todo el mundo se insultaba y el proyecto buscaba como demostrar que no hay nada que sea ni enemigo, ni ajeno, ni imposible de comprender. Entonces la decisión de usar a Japón viene de que de este lado del mundo muchas veces pensamos que Japón es el lugar más raro, el lugar inexplicable donde pasan cosas muy extrañas, lo descartamos y ya ni siquiera tratamos de entenderlo. La idea de mostrar Japón desde América Latina venía como de hacer un puente que se pudiera entender de este lado y de allá. Las fotos que van a ver muestran un Japón que no es el Japón de esas películas, que no es el Japón de la gente de pelos de colores, de todos esos clichés que hemos visto un millón de veces. Esperemos que salgan de acá con una conexión nueva con Japón y con la latinoamericanés misma, porque es Japón presentado todos de América Latina y a la larga somos lo mismo. Todos aportamos un poco a la cultura y parte de lo que yo hago es un poco la muestra que ven en el patio de abajo. Es un poco de arte, sí, no es directo traído de Japón, pero mi intención es que vean la ambientación, sientan un poco lo que es Japón. Gobierno de México